¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos un día más a un video en nuestro canal. El día de hoy te voy a hacer la recomendación especial de la semana de nuestro club de lectura Hay estrellas en la mente por la Escuela Normal de los Reyes a Tejilpa. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestra recomendación semanal de cuentos. El día de hoy vamos a ver el cuento de El Día en que los frayones regresaron a casa de los escritores Drew Dianwell y Oliver Jeffords. Ellos son los creadores del bestseller El Día en que los frayones renunciaron. Así que vamos a ver qué dicen los frayones, ¿vale? Vamos a comenzar. Y entonces, El Día en que los frayones regresaron a casa. Un día, Duncan y sus frayones coloreaban de lo más feliz. Dices, cuando un extraño montón de postales llegó por el correo. ¡Ah! Vamos a ver qué pasó después. ¿Qué? Una carta. ¿De quién será? Vamos a ver. Querido Duncan, no sé si me recuerdas. Mi nombre es Crayón Guinda. Solías colorear conmigo una vez para dibujar una costra. Pero no importa. De todos modos, me perdiste desde hace dos años. En el sofá, tu papá se sentó en mí y me rompió a la mitad. No habría sobrevivido de no ser por clip. Él me curó. Ahora estoy mejor. Así que podrías venir a recogerme y podemos llevarnos a clip también. La verdad es que él me mantiene unido. Atentamente, tu abandonado Crayón Guinda. Y aquí vemos al Crayón Guinda como está unido por clip. Y así como le pasó al Crayón Guinda y está abandonado por ahí, ¿qué crees? Que Duncan como perdía sus crayones. Y entonces sus demás crayones también le mandaron cartas. Así que yo te recomiendo que si quieres saber qué pasó con los demás crayones de Duncan y si regresó a su casa, revises nuestro libro El día en que los Crayones regresaron a casa.